bien y volvemos de nuevo como les decía andamos aquí en la república de missouri se llama es una ciudad en missouri pero si se llama republic republic verdad espero les guste el vídeo seguimos grabando ahorita vamos a seguir grabando aquí un poquito más rápido porque hay muchas cosas para poder grabar no creo que vaya a alcanzarme todo el día para poder hacerlo pero seguir siempre aquí tenemos también una lavadora que es la que vimos aquel día en el vídeo anterior vimos esta lavadora antigua lavando la ropa y la exprimen la ropa y la Este es el Maitag, este tipo de maquinita, es como lo que estábamos viendo ahí allá. Muy bonito. ¿Puedo filmar? Ah, ok. Ya filmé. Bien. Bien. Buena pregunta. ¿Cuánto es el barrio en este escández de Andes? ¿Cuánto es? Algunos están por $140. ¿Really? Ya. So, ya. So, es... About $140. Rápido a $130, $140. ¿Running o no? No, no, no. They could run. They're not painted pretty like this, but some of them are in running condition. Hmm. Maybe I want to buy one. There you go. So, you don't have any for sale on me here. No. Thank you. So, seguimos aquí. Es un precio que tienen como $140. Es lo que pueden llegar a costar también. Y como ven también aquí tenemos muchas cosas muy bonitas. Esta era una sierra en aquellos tiempos para poder cerrar madera. Hay unas máquinas que andan haciendo bastante ruido. Deben de estar bien interesantes. Esta máquina aquí, no sé qué era, pero era una máquina como pueden ver súper grande. Esta es una máquina súper grande. Ya está. Ok. Este creo que es un compresor que la usaban para poder... Este compresor lo usaban para agarrar el aire para poder correr lo que es un aserradero. Lo que es un aserradero para cerrar la madera. Esta madera que está también aquí. Lo ponían en esas bases con esos carros, este tipo de madera. Y luego lo pasaban de allá. Ya tuvieron prendida, la tuvieron prendida. Todavía trabajan. Ya esto lo ponen aquí. Estas maderas. La ponen sobre este carrito. Aquí y luego lo llevan por todo este carrito. Aquí por este lado. Aquí por este lado. Y luego pueden pasar aquí por esta sierra. Como lo pueden ver. Todavía trabajan. Porque han estado también trabajando. Está la sierra esta. Y luego sacan los pedazos estos de madera. Son los que ellos han estado sacando. Y o sea, todavía trabajan. Este es el cedro. Muy bonito. Interesante. Pero créanme de que hay mucho. Mucho por enseñar. Que no creo que les alcance a enseñar todo. Me voy a ir así de un lado para otro. Un poquito más rápido. Ellos traen su tractorcito. Están jugando. Tenemos esta máquina. Esta máquina está súper grande. Este es el que les digo. Que se llama un eat and miss. Porque no más queda dando vuelta. Ahí está prendida ahorita. Se queda dando vuelta. Hasta que se saca una explosión. Ahí está ahorita. Va a sacar una explosión. Si se fijan ahí arriba. La explosión. Cuando ya no tiene mucho poder. Ahorita está agarrando aire. Para poder reventar. Ya va a reventar de nuevo. Ya se. Ya reventó. En la manera. Estas grandes máquinas. Una gran tecnología. De aquella entonces. Por esta gente. Tenemos un taladro. Esta persona aquí también. Tiene un taladro. Y la corre con aquella máquina. Y la banda. Esta. La veo. Y luego. Tiene un taladro aquí también. Esta es la manera. Esta es muy llena. Esta es muy llena. Tiene un tipo de taladro también. Arriba. Esta es otra máquina. Bueno. El motor este. Este es el que les dio. Les decía. Que es el Hidden Missy. Si. Con ese corremos. Lo que es. La bomba de agua. Lleva dos bandas. Como pueden ver. Ahí esta el agua. Esta produciendo. Con este. Tipo de máquina. Ahí esta mi. Mis amigos. También tienen. Él es papá. Y hijo. Muy buenos amigos. His name is. Ike. Así se llama. De Rick. Es su. Hijo de él. Hey my friend. Hello. How you doing? I'm good. Él es mi mejor amigo. De La Cacerilla también. Hey Rick. Este es. Él es. Su hijo. De él. Father and son. Papá e hijo. Muy buenas personas. Y ellos también. Vienen y también traen sus máquinas. Como también. Lo que les estaba. Enseñando. Y. Y bien. Seguimos aquí también. Aquí el señor. También anda. Un poquito cansado. Pero está. Echando su dormidita. También. Pero como pueden ver. También tenemos. Estas máquinas. Aquí. De esto. Yo pienso. Que la usaban. Para lo que es la industria. Del campo. De lo que. Podrían. Tal vez. No sea. Ellos. Aquí. Tenemos. También. Estos. Otros. Muchos. Tractores. También. Tenemos. Ahorita. Tenemos. Este. Que. Este. Dice. Era. Para hacer. Las. Pacas. De. Lo que estaba. Hablando. También. Allá. Con. Ese. Tipo. De. Pacas. Máquinas. Viejitas. Tenemos. Tractores. Desde. Más. Grandes. Hasta. Los. Más. Chiquititos. Este. Tractor. Mal. Está. Por. Módico. Precio. Tres. Mil. Cinientos. Dólares. Es. Un. Mil. Nuevecientos. Cincuenta. Y. Ese. Es. De. Propano. De. Gas. Propano. En. Aquellos. Entonces. Ya. Usaban. Este. Y. Tenemos. También. Este. Otro. Este. Es. Viejito. Este. No. Hace. Parón. Camina. Pero. Tiene. Dos. Tiantes. Y. y una grande enfrente ahí va sentada la persona esta otra máquina también tenemos otra máquina viejita esto yo pienso que era como para arar la tierra en aquel entonces tenemos esta otra máquina que es la que hace las pacas de zacate es lo que les estaba hablando también y ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver también estos son viejitos. Estos tractores son bien viejitos y es lo que ellos andan manejando como pueden ver. Tienen ya... Están dando vueltas. Ahí tienen el pequeño motor. Si se pueden fijarse, tienen un cap de un lado al otro lado. Para lo que es la ventilación, la ventilación del radiador. Y él va a sacar también este otro. ¿Qué año es la tractora? ¡Fortimos! 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 ¿Está bien si estoy recogiendo? ¡Fortimos! ¿Está bien? en el barrio hace 30 años, por lo que hace un año y empezó ok, dice que es 1937, es un John Deer es bastante viejo entonces, ¿te drive este? sí, lo tengo todo mi vida oh, ok, dice que él lo maneja y toda su vida él ha manejado también este tractor entonces, ¿estás ir ahora mismo para mostrarme cómo te drive? sí, puedes moverlo ya, sí, lo va a tratar de mover también él para ver que cómo es que él lo mueve oh, esa es la breca oh, que ahí es la reversa esa es para el gas esa es la velocidad oh, y así nomás es como lo corre nomás con la palanca ¿está bien? va a ser bien gracias, me aprecio ya, eso nomás para la velocidad está raro puras palancas nomás muy bonito, muy bonito e interesante también a la vez vamos a ver vamos a ir a ver también las otras que están también haciendo también ahí al otro lado ahora andamos bastante patriótico porque también nos venimos también con con la camisa del Salvador y andamos aquí en este lugar que se llama Republic Missouri es el estado de Missouri es el estado de Missouri pero la ciudad se llama Republic o sea como República pero muy bonito muchas máquinas súper interesantes todas como pueden ver también tenemos aquí esta era una no sé era una trailer pero se me hace que era para las minas porque según hay minas por aquí cerca también y así era como cargaban los en los trailers desde aquí lo manejaban con estos y por medio de las cadenas jalaban estos carritos para poder montarlos a algún lugar una porta carga o algo y son como carritos de línea y ya están cargados estos y ya esto es lo super pesado camiones antiguos ahora aquí va a empezar también el show para de las máquinas super grandes espero espero les esté gustando este vídeo a ver primeramente Dios más enseguida para ver qué más podemos este sacar más vídeo porque si aquí está súper pero súper interesante muy interesante muy bonito y también quería también mostrarles mi alguien me regaló esto para mi cumpleaños en El Salvador y igual si alguien ve este vídeo que tengo para que vean que si le estoy dando gusto hoy también mi cachucha hoy también mi camisa jajaja no es por presumir pero me regalaron alguien me regaló para mi cumpleaños también esta camisa alguien de mi familia un saludito para ellas muy bonita camisa y como también les decía puchica el presidente hoy para este para este día de independencia este 15 de septiembre y se dejó como dicen se dejó caer la greña el presidente porque fue una chulada esa da emoción el ver el el desfile el desfile que hubo un desfile militar muy bonito y un aplauso para el presidente y la primera dama también y todos los salvadoreños puchica estaban se veían todos totalmente encantados realmente del trabajo que el presidente estaba haciendo porque la verdad es es muy bonito y a pesar de yo estar tan lejos créanme de que sentía esa buena vibra esa emoción de ser salvadoreño eh lástima que también tuve también que trabajar verdad pero me sentía esa vibra muy bonita de eh del del 15 de septiembre y puchica mi respeto para el presidente y mi respeto también para todo el pueblo salvadoreño ah es un orgullo para mí ah poder andar aquí en este este lugar estos ah lugares shows aquí como pueden ver en los videos puro americano no anda nadie en hispano y yo pues nomás yo ando de hispano salvadoreño igual a mucha honra como también les digo también traigo ah lo que es mi camisa del salvador ah poniendo en alto mi país verdad este que andamos siempre pendientes y así de que para todos los que no pude saludarlos todos mis seguidores también en la en youtube ah deseo les deseo un feliz mes a patrio y que espero se la hayan pasado bonito verdad donde quiera que que hayan estado ah fue un 15 de septiembre muy pero muy bonito para mí yo emocionado realmente el próximo 15 de septiembre primeramente dios quiero ir a pasarla al salvador verdad ya que gracias a dios vamos a tener presidente por mucho más tiempo este que ya anunció que si se va a postular y yo sé que si va a quedar esa esa la tenemos ganada por ahorita así de que bendiciones para todo mi gente esperamos les estén gustando los videos seguimos con los videos más adelantito cuídense mucho hasta pronto